Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. En este ciclo en el que promovemos la máquina financiera es muy importante. Es muy importante intentar y promover la innovación y también esto implica asumir riesgos. Y por eso es que te animamos a que desarrolles proyectos personales de emprendimiento cuando quieras emprender algo, habrá muchísima gente que te dirá que no lo hagas. Mucha gente te va a hablar negativamente, te va a decir no lo hagas. Pero cuando vean que no te pueden detener porque tienes la voluntad de emprender, te dirán cómo lo tienes que hacer. Y de esas opiniones puedes tomar muchas, muchas que pueden ser valiosas y también tienes que desechar muchísimas porque a veces son ineficaces o tienen motivaciones negativas. Vas a persistir en tu emprendimiento, en la construcción de tu máquina financiera y cuando finalmente logres establecerla y comiences a tener éxito, esas mismas personas te van a decir que siempre han creído en ti. Es un ciclo normal y por eso el emprendedor debe tener una convicción personal. Por eso aquí siempre insistimos en el segmental adecuado como primer paso para emprender y cuando un sueño entonces aparezca, tómalo y ejecútalo. Esto es Gerencia para Todos.